Una fuente cristalina donde se miran mis penas Los niños y jóvenes del Socorro y la Provincia Comunera fueron los primeros en rendir homenaje al maestro José A. Morales a través de su participación en el 17º concurso de intérpretes de los temas del Cantor de la Patria evento que día a día se ha convertido en el semillero para inculcar el amor por nuestras tradiciones artísticas y culturales y sobre todo preservar el legado musical que dejara el maestro Morales al folclor colombiano El que gana es el que goza y esta vez me tocó a mí He participado en muchos concursos, me gusta llevar mi música a todas las partes donde la gente está abierta a escuchar la música colombiana y bueno hoy me tocó ganar y estoy muy feliz lógicamente muy contento de poder con esta canción que le describió mi padre pues tener esta recompensa y este reconocimiento del jurado y del público Pero los actos centrales donde también se contó con una masiva asistencia de los amantes de nuestra música colombiana se cumplieron el pasado sábado en la final del 21º concurso nacional de la canción inédita donde los 12 finalistas deleitaron a los asistentes con hermosas melodías que ya ingresan a enriquecer el vasto repertorio que este evento ha dejado a lo largo de todos estos años Se hubo unos concursantes de muy buena calidad, la decisión como siempre no es fácil pero afortunadamente pudimos tenernos de acuerdo los jurados y pues llegar como a un fallo unánime podríamos decir Premios por valor superior a los 11 millones de pesos fueron entregados por parte de los organizadores a tres temas que según el jurado se constituyeron en lo más representativo de este selecto grupo Las manos de mi padre, de la autoría de Juan Leonardo La Verde de Bogotá fue el tema ganador de esta versión Vamos que siembran la familia y la protegen de la ignorancia